... ¿Qué? ¿Cómo vas? Bien ¿Qué pusiste los 30 al final? Sí ¿Para cuánto? ¿Eh? ¿Para cuánto de aire? Mira que tenía mucho, ¿eh? ¿Lo miraron? A 1.8 Ah, vale Vamos, venga 20 Izquierda 5, fondo 10 Para derechilla, para izquierda 4, abrir frenando Redonda izquierda 3, al fondo 20 Ras leve 10 Tarde, derecha 3, se cierra 2 20, por izquierdilla Hasta ras por derecha 10 Frenando Izquierda 2, no K Pincha en horquilla 20 Derecha 4, acaba en ras, fondo Izquierdilla fondo Por izquierda 20 Derecha 3 más, carril 40 vistos Derecha 5, buena Acaba enfrenando en ras por derecha Izquierda 3, acaba en ras recto, fondo 20 Derecha 4, poco K Fin, acaba en ras Izquierda 4, fondo Abrir 10 Para izquierdilla 10 Para izquierda 5, larga tarde 20 Y frenando Y frenando muy tarde Derecha 4, abrir 10 Se cierra 3 más Hasta ras por izquierda 20 Y frenando, derecha 3, menos No K Por derecha 20 Izquierda 3, redonda Fondo 15 Ras por izquierda 5 Derecha 4 K aquí Muy seguida de izquierda 3 Grava Ras por centro Fin Vale, venga 20 Frenando Derecha 3, no K Abrir izquierda 4, poco K Fin Seguida de ras Derechilla Fondo 20 Para derecha 3, más 20 Y frenando Izquierda 2, redonda Ras por derechilla 20 Izquierda 3, larga Abrir 10 Se cierra 3, menos K Por izquierda 20 Derecha 4 Tarde larga Abrir 10 Se cierra 4 Aguanta 10 Venga, aguántala aquí Venga, vamos Derecha 3, acaba en ras Para una izquierda Para una izquierda a fondo Ojo, frenando Antes del ras Para derecha 3, acaba en ras Izquierda 4, fondo 30 Por derecha Izquierda 3, poco K 20 Derechilla Frenando en ras K izquierda 4, menos 20 Y frenando Izquierda Para tarde derecha 2 30 Vale Derechilla Frenando 10 Para izquierda 2, redonda 30 vistos Vamos, muy bien Y frenando en izquierdilla Para derecha 3, larga Carril Abrir y cerrar 20 Ras leve Para meta 10 Tarde derecha Izquierda 5, fondo 10 Derechilla Para tarde izquierda 4, abrir Frenando Redonda izquierda 3 Al fondo 20 Ras leve 10, tarde derecha 3, se cierra 2, 20 por izquierdilla, hasta ras por derecha, y frenando, allá al fondo, en izquierda 2, noca, pincha en horquilla 20, vamos, derecha 4, acaba en ras fondo, para izquierdilla fondo, 20 por izquierda, derecha 3 más, carril, 40 vistos, para derecha 5, buena, acaba en frenando, para ras por derecha, y una izquierda 3, acaba en ras recto, fondo 20, para una derecha 4, poco caffin, acaba en ras, para una izquierda 4, fondo, abrir 10, para una izquierdilla 10, para una izquierda 5, larga tarde, 20, para frenando muy tarde, derecha 4, abrir 10, se cierra 3 más, 20, hasta ras por izquierda, y frenando para una derecha 3, menos noca, 20 por derecha, venga, venga, vamos, para una izquierda 3, redonda, fondo 15, vamos, fondo 15 aquí luego, eh, al salir, y un ras por izquierda 5, para una derecha 4K, muy seguida de una izquierda 3, con mucha grava aquí, eh, con mucha grava aquí, y ras por centro, vamos, venga, frena después del ras, muy bien, venga, vamos, 20, ojo, frenando derecha 3, noca, para abrir izquierda 4, poco caffin, ras por derechilla, fondo 20, para derecha 3 más, 20, y frenando izquierda 2, redonda, ras por derechilla, 20, para izquierda 3 larga, abrir 10, se cierra 3, menos K, por izquierda 20, vale, muy bien, derecha 4, tarde larga, abrir 10, y se cierra 4, aguanta aquí, 10, muy bien, vamos, venga, derecha 3, acaba en ras, para una izquierda 4, fondo, frenamos antes del ras, para una derecha 3, acaba en ras, vamos, muy bien, ahora viene una izquierda 4, fondo, 30 por derecha, para una izquierda 3, poco K, 20, que es esta, para una derechilla, frenamos, porque en rasca, en izquierda 4, 20, y frenando, por izquierda, para derecha 2, 30, vamos, derechilla, frenando en 10, para una izquierda 2, redonda, 30 vistos, vamos, muy bien, venga, vamos, frenando en izquierda, para derecha 3, larga, carril, abre y cierra 20, vamos, muy bien, venga, vamos, ras leve y meta, venga, vamos, muy bien, frénalo, salimos, 20, para izquierda 5, fondo, 10, derechilla, para tarde izquierda 4, abrir, frenando, redonda izquierda 3, al fondo, 20, ras leve, 10, tarde derecha 3, se cierra, 2, 20, por izquierdilla, hasta ras por derecha, y frenando en izquierda 2, no K, pinchan, horquilla 20, vamos, muy bien, aquí frénalo, venga, va, vale, 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 venga, vamos, derecha 4, acaba en ras fondo, para izquierdilla, fondo, 20 por izquierda, derecha 3, más, carril, 40 vistos, venga, vamos, derecha 5, buena, acaba en frenando, porque viene un ras por derecha, para una izquierda 3, acaba en ras recto, fondo, 20, vamos, derecha 4, poco K, fin, acaba en ras, izquierda 4, fondo, abrir 10, para una izquierdilla 10, para una izquierda 5, larga, tarde, 20, y frenando para muy tarde, derecha 4, abrir 10, se cierra 3, más, vamos, para ras 20, y frenando derecha 3, menos, no K, 20, por derecha, para una izquierda 3, redonda, fondo, 15, ras por izquierda 5, seguida de derecha 4, K, ras y derecha 4, K, muy seguida de una izquierda 3, graba, venga, venga, vamos, ras hasta el ras, ras por centro, venga, después del ras, frena, muy bien, venga, 20, y ojo, frenando, derecha 3, no K, abrir izquierda 4, poco K, fin, seguida de en ras, por derechilla, fondo, 20, derecha 3, más, 20, frenando, en izquierda 2, redonda, ras por derechilla, 20, izquierda 3, larga, abrir 10, se cierra 3, menos, K, por izquierda 20, derecha 4, larga tarde, abrir 10, se cierra 4, aguanta 10, venga, 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 vamos, derecha 3, acaba en ras, izquierda 4, fondo, frenando antes del ras, para izquierda, por derecha 3, acaba en ras, izquierda fondo, 30, por derecha, para una izquierda 3, poco K, 20, para una derechilla, frenando en ras, cae izquierda 4, menos, 20, y frenando, para tarde derecha 2, 30, vamos, venga, derechilla, frenando 10, para una izquierda 2, redonda, 30 vistos, venga, esta redonda, y ahora, ojo, frenando en izquierdilla, para derecha 3, larga, carril, abrir y cerrar, 20, venga, vamos, y ras leve para meta, venga, una más y paramos, 20, para izquierda 5, fondo 10, derechilla, para tarde izquierda 4, abrir, frenando, redonda izquierda 3, al fondo, 20, ras leve, 10, tarde derecha 3, se cierra 2, 20, por izquierdilla, hasta ras, hasta ras, derecha, hasta ras por derecha, frenando, por izquierda 2, no K, pincha, horquilla 20, vale, venga, vamos, derecha 4, acaba en ras, fondo, para izquierdilla, fondo, 20, por izquierda, derecha 3 más, carril, 40 vistos, derecha 5, buena, acaba en frenando en ras, por derecha, para muy seguida, izquierda 3, acaba en ras, recto, fondo, 20, derecha 4, poco caffin, acaba en ras, para una izquierda 4, fondo, abrir 10, para una izquierdilla 10, para una izquierda 5, larga, tarde 20, y frenamos muy tarde, para derecha 4, abrir 10, y se cierra 3 más, colócalo aquí, hasta 20 por ras, y frenando para una derecha 3 menos, no K, aquí, por derecha 20, vale, venga, muy bien, izquierda 3, redonda, fondo 15, venga, ras por izquierda 5, muy seguida de una derecha 4, K, muy seguida de una izquierda 3, con mucha gravilla, venga, vamos, ras por centro, después de ras, frena, venga, vamos, muy bien, vamos, vamos, venga, 20, y ojo, frenando, derecha 3, no K, abrir izquierda 4, poco caffin, ras por derechilla, fondo 20, derecha 3 más, 20, y frenando izquierda 2, redonda, no te calientes, ras por derechilla 20, y ahora una izquierda 3, larga, abrir 10, se cierra 3 menos, 20, muy bien, José, sigue así, venga, vamos, para una derecha 4, larga, tarde, abrir 10, se cierra 4, aguanta 10, para una derecha 3, acaba en ras, aquí acaba en ras, y ahora viene una izquierda a fondo, y frenamos antes del ras, 10, para una derecha 3, acaba en ras, sigue una izquierda 4, fondo, 30 por derecha, muy bien, venga, vamos, izquierda 3, poco caffin, 20, derechilla, frenando, en ras, y cae izquierda 4, 20, y frenamos aquí, en la izquierda, para otra derecha 2, 30, muy bien, venga, vamos, derechilla, frenando 10, para izquierda 2, redonda, 30 vistos, muy bien, venga, vamos, y frenando, izquierdilla para derecha 3, larga, carril, abre y cierra, 20, vamos, ras leve, y meta, para, vamos a ver cómo están las ruedas, eh, venga, subimos, regatamos, vamos a hacer una revisioncilla, todo, vale, pero quieres que lo suba primero, ya lo tienes encendido por si acaso, venga, vale, que, que tal, bien, pero menudo calor, estoy reventado, chao, uff,